¿Qué ha jugado con Higuaín? Ya no me importa. Salió que era Juventus, salió una vez Inter de Milán también. ¿Qué era, realmente? Bueno, yo me recuerdo cuando jugaba en el Sporting que muchos clubes me seguían y muchos clubes me querían. Pero lo que realmente yo quería era Manchester en ese momento. Pero yo me recuerdo que estaba Juventus, estaba Inter también, que querían que... Querían me dar una oportunidad, pero yo estaba siempre... Mi sueño era jugar por Manchester United.